¡Mira, mira, mira! ¡Me estoy llenando! ¡Mira, mira, mira! ¿Se te va a caer la estrellita de la cabeza? ¡Se te va a caer la estrellita! ¡En un medio de estos se me apaga la estrellita! ¡Esta es el que canta! ¡Esta es el que me gusta cantar! Por ahora, pasatelo bien ¡Eh! ¡Mira para allá! ¡Mira para allá! ¡Que hay como un meteorito! ¡Que viene por ahí como un meteorito! ¡Que viene por ahí como un meteorito! ¡Ahí viene algo allí detrás! ¡Viene algo detrás! ¡Viene el coronavirus! ¡Corre! ¡Saca la metralleta! ¡Que viene el coronavirus! ¡Oye! ¡Allí al fondo, David! ¡Viene el coronavirus! ¡Lo veo, lo veo! ¡Pues ya está ahí! ¡Pues ya está ahí! ¡Lo reventamos! ¡Corre! ¡Que me caiga el agua! ¡Y ahora no puedo subir! ¡Que me ahogo! ¡Oye, oye, oye! ¡Que esta canción la escucha de una vez! ¡Que viene, que viene David! ¡Que te está acercando David! ¡Áchate que viene el coronavirus! ¡Que viene, que viene, que viene! ¡Aquí estoy! ¡Corre! ¡Eh! ¡Tío! ¡Salta, salta! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Esta es la amiga! ¡Esta es la amiga! ¡Esta es la amiga! ¡Esta es la amiga! ¡Que viene! ¡Que me pisas, que me pisas! ¡Que me pisas! ¡Que me pisas! ¡Que me pisas la cabeza! ¡Que me pisa la cabeza! ¡Que me pisa! ¡Que me p 저 Divin del xq! ¡Qué asco que asco que asco! Yo nada más que le doy el culo Que guapo que te quedes, yo solo le doy el culo Que me pinta que esta la otra vez yo le doy el culo Y yo he pagado por dente, bueno yo no Hostia, que guapo este Tío, lo ves ahí que me he perdido Yo nada más que vea una de las filas Yo nada más que vea una de las filas Vamos Que guapo Que guapo Que guapo Que feo eres, cabrón Que guapo Diga que guapo Vamos Yo lo pongo, como te comete Vamos Yo estoy bailando ahí por la cara, vamos Me ha poseído el ritmo Me ha poseído el ritmo Toma, toma, toma Me gusta mi lo que bailando A ver el truco, ese tío ¡Hola! ¡A la mierda! ¡Aaah! ¿Dónde estás? ¿Has ido? ¡Hola, hola! ¡Yo, yo, yo! ¡Me tengo a... ¡No sé cómo bailan! ¡Yo, como bailan negro! ¡Hola, qué subir! ¡La marihuana! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Se han convertido en un robot? ¡Vamos, Coyi! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dios mío está ahí que no te veo! Yo estoy aquí con una peña ahí bailando ¡Una soy yo! ¡Una soy yo! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío está ahí pero no me está ahí! ¡Travis! ¡Negrako! ¡Los mío está ahí! ¡Oh! ¡Vamos! 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 ¡Que guaparte! ¡Oh, kuiénQué guapapada! ¡Vamos! 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 ¡Que hay una medusa enorme ahí! ¡Que estimados con una medusa! Hay una medusa encendiendo. Yo estoy encima, debajo de la medusa. Yo estoy con el negro. ¿Dónde está el negro? Está en el buzo. Está difuminado. ¡Bravo! Como un cuarto, como un circo. Como un feu, como un rayo. No, no, no llevo nada. ¡Toma! No, no me dirás tu como más 10 años ahora que en este subidor. y 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 que nos metemos la pelota esta rara y 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